Televisión y Movimiento ¡Hola, hola! ¡Buenos días, Oaxaca! ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes, chicas? ¡Hola, buenos días! Creo que tenemos que ser un... ¡Feliz! ¡Sí, estas son las mañanitas que cantabas! ¡Hoy por ser tu día de madre! ¡Un abrazo para todas las mamis! ¡A nuestras mamás! ¡Buenos días a todas las que nos ven en nuestras pantallas! ¡Mucho oro y hoy a contendirlas! ¡Claro! ¡Hoy soy la única mami de con ellas! ¡Abracias a la más vieja! ¡Abracias a la más vieja! ¡Abracias a la más vieja! ¡Feliz día, Mari! ¡Gracias, gracias! Pues bueno, justamente queremos desearte también que nos des en casa un feliz Día de las Madres. ¡Qué bueno que amaneces con nosotros! ¡Qué bueno que estás con la programación de MV Televisión! Nosotros queremos que te diviertas en esta hora, que la pases muy bien. Bastante detenimiento por este día, ¿verdad? ¡Bastante! De hecho, más adelante vamos a tener una entrevista especial que se fueron a hacer a unas celebridades. Así que no se muevan de su lugar, para que puedan ver de quién se trata, qué fue lo que nos contó. Y sobre todo, pues toda la información que les hemos preparado. Y también pónganse contacto a través de nuestras páginas y nuestras redes sociales. A De Buenas nos pueden encontrar como De Buenas MVM, ahí nos pueden hacer un sinfín de sugerencias. O también pueden ver los reportajes que ya hemos hecho de algunos de nosotros, y ahí los estamos transmitiendo. O también pues de nuestras redes sociales particulares. También me pueden encontrar como Aurora Alvarado TV en Facebook, en Instagram y en Twitter como Aurora Alvarado. ¡Mariana! El ambiente de la mami se está sintiendo en las calles, vemos rosas, los coches se paran a comprar alguna flor, algún detallito para mamá. Pues esperemos que la pasen muy bien y que nos estén viendo muchas mamis el día de hoy, porque tenemos la recomendación y sobre todo recordarles que estamos manejando una dinámica muy interesante para ustedes, para que estén bien puestas y bien puntuales y queremos ver ese cambiazo. Aquí en el programa lo vamos a mostrar. Ya tenemos la ganadora, me vamos a contar mañana para que no se lo pierdan, ¿eh? ¿Qué tal? Así es, hoy también nos va a acompañar Fernando García, vamos a ponernos activos. Por eso venimos relax el día de hoy. Así es, por eso venimos con una actitud más relax, porque a veces el miércoles uno dice, no, ya viene el fin de semana y no hacemos nada, no, yo creo que es un buen día para hacer ejercicio y el día de hoy lo haremos con Fernando. Queremos por supuesto recomendarte, bueno, que te quedes con nosotros, porque hay mucho que contarte este día. Además de ello, bueno, como ya lo dice Aurora, nos fuimos a otra exclusiva el fin de semana que nos acompañó Nayeli Ortiz, la de deportes. Bueno, pues ella estaba con nosotros este fin de semana para hacernos una nota especial para que ustedes no se muevan de sus pantallas. Así es, y sobre todo hoy que es día de las madres, pues qué mejor regalo que algo personalizado, que algo hecho por artesanos oaxaqueños, que algo hecho pues totalmente con todo el amor y la imaginación y el diseño. Pues les hablo de Maritza Villegas Jollería, miren nada más estos aretitos, aquí se ven, ahí la cámara los va a checar. Ah, pues estos aretes son parte de su nueva colección que se llama Detalles, y fíjense que, a ver, Mariana, ¿me ayudas con la tablita? Gracias. Ahí están, miren. Un regalo perfecto, eh, para ese día. Exacto, es para novias porque es como un corazón, entonces se unen, ahí están. Ah, sí. Es del lado derecho, oreja izquierda. Es como dos almas que se encuentran. Exacto, como dos almas que se encuentran, entonces es, y ahí de fondo, de fondo ahí se ven también mis otros aretes. Maritza Villegas Jollería, ella la pueden encontrar en Facebook y en Instagram, ella constantemente está subiendo, pues, todo el trabajo que ella hace de orfebrería, pues, oaxaqueña, con manos artesanales, con manos de artesanos oaxaqueñas que trabajan en conjunto, pues, para hacer estos totalmente, pues, una obra de arte, esos accesorios, y miren la cajita. Así se los entrega. Qué bonita. O sea, ya está el regalito, pues, nada más vayan, compren con ella, contáctenla por Facebook y ya está el regalo para sus mamás hoy. Si es que todavía son como muchos hijos que no sabemos qué regalarles a sus mamás todavía. Pues que todos, sí, claro, una vacía. Diferentes accesorios pueden regalar. Que le regalen todo, pero si ustedes lo que quieren es tener a mamá sin hacer que hacer el día de hoy y ustedes hacer los quehaceres de la casa, pues, lo que tienen que hacer es directamente con sus amigos de Globa del Barrio porque justamente están cumpliendo 12 años y lo quieren celebrar a lo grande. Si tú compras 2 mil pesos aproximadamente de mercancía en Globa del Barrio, desde shampoo, papel higiénico, de pronto también dispensadores, de todo un poco, lo vas a encontrar ahí. Te van a dar un boletito para participar en una rifa con estos 2 mil pesos de compra en efectivo y vas a poder estar participando en la rifa que están regalando o una cafetera Hamilton de 60 tazas. Está súper bien. 60 tazas ya es como para... Que hasta nos da ganas de participar y tener nuestra cafetera aquí. Sí, nos hace falta aquí también nos la deben de regalar nosotros. Que bueno, en la parte de allá arriba luego uno sube y huele a cafecito porque es el productor Willy, luego luego hace café, no nos trae, o sea, que se usa de ahí. La rifa va a ser el día 24 de mayo para que no pierdan detalle y vayan a comprar esa mercancía para que puedan participar en esta rifa de la cafetera y de un microondas. Sí, muchachos, aparte de la dinámica de las mamás, pues les comento de qué se trata para que ustedes sepan bien las que pueden participar. De hecho, hoy tienen hasta hoy para poder participar. Mañana ya vamos a estar mencionando completamente en vivo quién es la mami que gana y bueno, es un cambio de imagen total. Desde tinte de cabello, un facial, todo esto cortesía gracias a mi espacio que está apoyando a este 10 de mayo para que la mami se vea muy bien, se consienta, se sienta más guapa y puedan disfrutar de un excelente mes y terminarlo con la mejor actitud. Así que los invito a que sigan participando hasta el día de hoy con mi espacio y tengan este cambio de imagen. Oigan, bueno, pues qué bueno que la gente se está poniendo en contacto también con nosotros. Ya estamos se sintiendo completamente en vivo desde la cuenta de Aurora Alvarado TV para que no pierdan detalle, para que aprovechen. Y si no compraron porque son medios marros, bueno, pues les manden un saludo a la televisión. A sus mamás y nosotros también felicitamos. Claro, a ver, saludos mami hasta Guadalajara, Rita Villegas te amo con todo el corazón. También yo quiero saludar a mi mamá, feliz día de las madres mami, seguramente estás trabajando, pero bueno, después de la transmisión o también la grabación del programa, un beso y un abrazo, te amo mami. Felicidades mamá, yo sé que no me estás viendo, pero al ratito te muestro el video para que veas que sí te mandé saludos porque estás muy ocupadita por la mañana, pero te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo, gracias por ser mi madre. Ok, y yo pues mamá, Concepción Aragón, muchísimas gracias por ser un gran ejemplo para todas mis hermanas y voy a llegar, te sigo hablando, pero este no, de verdad te amo muchísimo, gracias por siempre estar apoyándonos, por siempre estar detrás, por ser una mujer bastante fuerte y que ante todo, pues está poniendo un gran ejemplo y va a saludo doble también porque mi hermana Carmen Alvarado, pues me hizo tía de una hermosa nena que se llama Regina, así que también muchas felicidades hermana, yo sé que tú también me estás viendo. Ay, yo también quiero felicitar a mis hermanas. Gracias a mis hermanas, muchísimas gracias, gracias. Gracias a mis hermanas. Sí, también a mi hermana. Saira y Saray, mis papás. Es mamá de México. Es mamá de México, ¿no? Es cierto, también tenemos hermanas mamás. Y a mi abuelita, que es mamá de Kirchner. Y a mis tías. Oigan, chicos, pues yo también quiero comentarles qué les parece si vamos a una sección para ver sobre las propiedades del aranda, ¿no? ¿Les parece? Perfecto. Un antioxidante. Va. ¿Quieres saber quién es muy fuerte? Por supuesto, el poder de los arándanos. Las personas que toman todos los días dos vasos de 8 onzas de jugo de arándano bajo en calorías tienen menos probabilidades de padecer enfermedades cardíacas, de sufrir un derrame cerebral y de tener diabetes tipo 2. Esto se descubrió en un nuevo estudio realizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El motivo es que los arándanos son ricos en polífenos, los cuales ayudan a reducir la presión arterial, los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol y la inflamación. ¡Disfrútalo a tu salud! ¡Disfrútbol! ¡Disfrútalo! 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 Oigan, pues los arándanos, tiene una propiedad bastante buena, pero también nosotros estamos aquí cantando, improvisando, estamos muy en el mundo de cantar, madres! ¿Vieron el meme de la cantante que interpreta la canción oficial de mamá? ¿No vieron del seis? ¡No, no, no, sí lo vieron! ¡No, no, no! ¡No va genial! ¿De qué hoy iba a estar durísimo? porque iba a estar canta y canta en la canción en todos los programas. Yo fui a un lado de un preescolar y ya estaban desde muy temprano. ¡Qué bonito! Es que no era como que llegue tu hija, tu hijo y te abraza. De hecho, aquí cerquita como dos, tres cuadras igual en la esquina. Están al por mayor las flores. Todo el mundo comprando va al trabajo, se detiene, agarra y se va. Pero hay hasta agosto de estos tremendos. Sí. Y todo el resto del año. Ay, pero está bien. No, yo había comprado un mes antes. Mejor no. La congelada. Porque la flor ya se me ha echado a perder, ¿eh? Oigan, quiero hacer unas recomendaciones porque justamente en TV, en TV, bueno, siempre preocupados por tu salud en esta ocasión, bueno, están realizando la segunda brigada médica MBM por tu salud, la cual tiene el objetivo de regalar limpiezas dentales. Ya lo hicieron una vez y esta es la segunda y van a ser totalmente exitosas. Toma, depresión arterial también van a tener, además también glucosa, así como impartir conferencias de salud que es súper importante a los ciudadanos de, bueno, de bajos recursos económicos que estarán presentes este 3 de junio a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí seguramente para acompañarlos. Y esto será en las canchas que están al costado del Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino. Muy fácil de ubicar este lugar para que puedan... Muy cerca parte de aquí. Pues, claro, está muy cerca. Si ustedes no viven por ahí, bueno, pues también pueden acercarse porque es abierto al público en general, justamente porque estamos celebrando los 5 años de MBM Televisión, 5 años contigo. Y para continuar con el mood del Día de las Madres y todo eso, vamos a ver este siguiente video del Día de las Madres que hemos preparado para todos ustedes. Hoy en De Buenas queremos desearte que la pases increíble, que a pesar del estrés y a pesar del cansancio sigas sonriendo. Sabemos que eres una guerrera, sabemos también que eres una madre increíble. Por eso, hoy queremos decirte que en De Buenas estamos para poder divertirte. Subes y bajas escaleras, caminas por la ciudad, vas al súper, cambias a los niños, sonríes, te diviertes, lloras, también sufres, te enojas y te alegras al mismo tiempo. Disfrutas de una taza de café después de un largo día de trabajo en casa, de trabajo en la oficina, de trabajo en el mercado, de trabajo en cualquier parte donde tú te encuentres, porque nunca dejas de hacerlo, porque eres madre y así enfrentas la vida. Hoy quiero agradecerte, porque a pesar de ver tus ojos cansados, que siempre tienes fuerza para un abrazo, que siempre tienes ganas de escucharme, que siempre estás ahí cuando lo necesito. Disfruta de este día y de todos los días del año, porque son tuyos, querida madre. Gracias mamá por estar con nosotros. ¡Qué lindas palabras! Hay que denotar que son del ronco pecho de nuestro compañero, que es para tu mamá. Bueno, es para todos ustedes, obviamente, pero pues sí, se inspira uno en quien he estado contigo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a agradecer también el día de hoy a Morado, porque justamente ellos no tienen este look que yo estoy vistiendo el día de hoy, lo puedes encontrar en el andador turístico, la tienda de Morado, que ya sabes dónde está. Los puedes buscar en redes sociales, por supuesto es morado.mx, para que encuentres todo, no nada más esta sucursal, sino de las otras dos que tienen, para que estés muy al pendiente de lo que traen a Oaxaca, chicas. Es momento de irnos a una pausa, pero no sin antes invitarte a que te quedes con nosotros, porque al regresar tenemos una historia, una gran historia de una guerrera de la vida, de Ashley, y también tendremos por ahí algo muy interesante, de como ya lo había comentado Jesús, Nayeli hizo un gran reportaje, y unas entrevistas con los artistas que andan por aquí por Oaxaca. Vamos a la pausa. Vamos, regresamos. ¡Felicidades! ¡Un abrazo, ma!